¡Y hasta aquí el movimiento de estudiantes! Los estudiantes y profesores de universidades públicas de Venezuela protestaron el jueves en Caracas. Denuncian la grave crisis presupuestaria en el sector, con bajos salarios, atrasos en los pagos, falta de mantenimiento en las instalaciones y la inseguridad en las mismas. No nos van a sacar de la calle hasta que nuestras exigencias no estén satisfechas. Y vamos a acompañar todas las manifestaciones que hayan. Manifestación por comida y ahí van a estar los estudiantes. Manifestación por seguridad y ahí van a estar los estudiantes. Manifestación por revocatoria y ahí van a estar los estudiantes. La falta de presupuesto obliga a cancelar cátedras, mantiene cerrados laboratorios y el comedor e impide actualizar las bibliotecas, sostiene el profesorado. Es lamentable que tengamos que marchar, salir, protestar para que el ministro cumpla con su obligación, que es el presupuesto justo a las universidades, el salario digno, todo lo que involucra las mejoras de la universidad venezolana. Barreras policiales impidieron que la protesta avance hacia el Ministerio de Educación Universitaria. Pero los estudiantes fueron recibidos por el viceministro y le entregaron un pliego de peticiones. Aseguran que si no se resuelven en una semana, el próximo jueves volverán a las calles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!